La situación en Puerto Rico es una situación desesperada. El huracán Fiona ha golpeado ese país como tal vez no lo había golpeado ningún huracán en la historia. Estamos en el momento de la precipitación de las lluvias. Las lluvias están llegando, las aguas están llegando a unos niveles insoportables y difícilmente la isla va a superar los estragos que le cause el huracán Fiona. Por fortuna se trata de una parte de los Estados Unidos y con los inmensos recursos de ese país se tratará de aliviar la situación de los puertorriqueños que en este momento es gravísima. Elevemos una oración al cielo por ellos porque sean menos drásticos los efectos del huracán y porque tengan arrestos, oportunidades para recuperarse rápidamente. ¿Ha visto de mar algo de lo que han sido esas inundaciones en Puerto Rico? No doctor Fernando, no he tenido la oportunidad, he estado revisando algunos otros temas pero sí supe del huracán obviamente y de lo que puede llegar a significar una emergencia por cuenta de ese acontecimiento natural que no siempre resulta afortunado. Siempre hay que temerle a los huracanes. Cuando no se ve no se pueden expresar las cosas. Tenemos que estar pendientes de lo que ocurra en Puerto Rico como tenemos que estar pendientes del funeral de Isabel II que ha sido una ceremonia religiosa bellísima, bellísima. Para los que tienen dudas y para los que quieren crear problemas religiosos donde no los hay les decimos que lo que ha pasado ha sido una cosa hermosa, un culto precioso no solamente de la Gran Bretaña sino de todos los que han asistido con unción y con devoción a darle su último adiós a quien fue durante 70 años reina de Inglaterra. Bueno, y que se habla de la tormenta perfecta en Colombia. A propósito de la tormenta perfecta demos el encargo a Germán, a Wilson, a alguien, a Cindy si tiene un minuto para que mire lo de Puerto Rico. Yo estoy supremamente compungido y alarmado con lo que está pasando en Puerto Rico. Salvo lo que yo he dicho, no hemos dicho una sola palabra sobre Puerto Rico y la situación es de catástrofe, absolutamente catastrófica lo que está pasando en Puerto Rico. Que alguien dé una miradita y que nos diga por qué no podemos estar al margen de lo que es la noticia continental. La presencia de Fiona en Puerto Rico con unas consecuencias sencillamente catastróficas. Es catastróficas lo que está pasando en Puerto Rico y lo que puede pasar, no se sabe para dónde va Fiona. Parece que se está alejando, no se sabe si golpeara también a República Dominicana. Doctor Fernando, precisamente eso le quería decir. Se espera que llegue a República Dominicana. Se ha declarado este lunes la suspensión de todas las actividades en ese país. También se ha declarado alerta roja. Y aunque es un huracán de categoría 1, es decir, el más bajo de la escala que mide los huracanes, los estragos en Puerto Rico han sido catastróficos, como usted ya lo dijo. Pero sí, se espera que se dirija en las próximas horas a República Dominicana. Dios santo, Dios santo y República Dominicana, si no es parte de los Estados Unidos, a ver cómo afrontar la tormenta, una tormenta espantosa, sobre todo con unas lluvias descomunales, descomunales. Las inundaciones en Puerto Rico son más que dramáticas. Eso se los decimos a ustedes y le pedimos a alguien que mire, Cindy, dé una miradita de lo que está pasando en Puerto Rico. Me estaré haciendo seguimiento. Esta última noticia que les cuento de que se espera que llegue a República Dominicana es de hace cuatro horas, más o menos, sí, desde muy temprano en la mañana. Y bueno, le iré haciendo en este momento, como les dije, República Dominicana suspendió la jornada laboral y hay alerta roja en las 13, en 13, perdón, de 32 de sus provincias. Entonces, esperemos que cambie el rumbo, pero lo que se espera es que ya avanza de manera imparable hacia República Dominicana y que entraría, doctor Fernando, por el sureste de Punta Cana, que se encuentra además a tan solo, en este momento, el huracán, se encuentra a tan solo 75 kilómetros al sureste de Punta Cana. Entraría por allí. Punta Cana, que es el gran sitio turístico de República Dominicana, ¿no? Así es, sí, señor. Podría tener unas consecuencias también demoledoras para la economía de República Dominicana. Dios nos tenga de su mano y tenga de su mano a nuestros amigos de Puerto Rico, a nuestros hermanos de Puerto Rico, a nuestros hermanos dominicanos, y que pronto, pronto algo suceda para que se disuelva el huracán o para que tome camino directamente al mar sin atacar más a las provincias a las que está atacando en este momento, a Puerto Rico, que es de los Estados Unidos, y a República Dominicana, que es una nación independiente. No sé si pase también por Haití, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Haití que tiene muchos menos recursos para entrar en este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!